Los niños ya disfrutan de entrenar y practicar su deporte favorito, el fútbol, en la cancha sintética del semillero de Jaimito se viene dando esta oportunidad, la cual los chicos esperaban con ansias desde hace tiempo. Recordemos que la pandemia los había obligado a quedarse en casa. Empezamos entrenamientos de lunes, martes, jueves y viernes con los horarios de 8 de la mañana a 12 del día, con niños desde los 5 años hasta los 15. Estamos formando los grupitos día 10 mínimo, máximo día 12 para cumplir los protocolos. Las inscripciones están abiertas para todos los niños, es el tiempo y la oportunidad de volver a las canchas cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Es momento de aprovechar este espacio que tiene beneficios para la salud. Hay una relación directa entre el deporte y el desarrollo emocional y físico de los niños. A mí me gusta entrenar fútbol porque quiero ser futbolista. Ya puedo volver a jugar después de tanto encierro. Sí, todavía están las inscripciones abiertas. La inscripción vale 20 mil pesos y la mensualidad vale 30 mil pesos, una horita diaria y cuatro días a la semana. Sí, es muy importante porque llevan una vida en estos momentos que es como muy sedentaria. El fútbol es uno de los deportes más populares en nuestro municipio. Además de ser una alternativa deportiva, se convierte también en un pasatiempo que involucra a los chicos en un ámbito colectivo necesario después del encierro para fortalecer el vínculo social.